Esta de aquí es la Lumix S5, una cámara que sin ser perfecta, porque realmente no hay cámara perfecta, siempre ha sido para mí una de las mejores opciones del mercado por todo lo que ofrece y sobre todo por esa relación calidad-precio. Pero es que esta de aquí es la nueva Lumix S5 Mark II. Es prácticamente la misma cámara con una novedad muy importante, un sistema de autoenfoque por detección de fase. Pero, ojo, que no es lo único y puede que sea una de las mejores cámaras para este 2023. Si quieres conocerla a fondo, si quieres saber la diferencia entre ambas, bueno, quédate que te lo cuento. Vamos a situarnos. Uno de los principales problemas o una de las principales quejas que la mayoría de usuarios de Panasonic le han puesto a sus cámaras es el sistema de autoenfoque. El sistema de autoenfoque de Panasonic ha funcionado siempre por contraste. Y lo cierto es que, bueno, en una situación, por ejemplo, como esta, donde tenemos un fuerte contraste entre el fondo y yo, que soy el sujeto que quiere estar enfocado, pues realmente no ofrece muchos problemas. Pero en situaciones, por ejemplo, de poca luz, en situaciones con un contraste un poquito más complicado, y sobre todo con objetos en movimiento, el sistema de autoenfoque de Panasonic siempre ha sido, bueno, deficiente. Por eso, siempre me han parecido unas cámaras idóneas para poderlas operar tú, para poder controlar el enfoque y estar tú detrás de ella. Pero cuando quieres hacer determinados tipos de, bueno, de grabaciones o autograbarte a ti mismo, lo cierto es que comparado con otras marcas, el sistema de autoenfoque, bueno, pues dejaba mucho que desear, ¿no? Pues todo eso cambia a partir de ahora. Panasonic ha decidido por fin escuchar a los usuarios y apostar por un sistema de autoenfoque por detección de fase. ¿Pero cómo funciona ese sistema por detección de fase? Bueno, pues una explicación rápida y sencilla. Este tipo de sistema utiliza un sensor de fase incorporado en la propia cámara, que es capaz de determinar la distancia al objeto y enfocar automáticamente. Para ello lo que hace es medir la fase de la luz que viaja desde el objeto hasta el sensor de la cámara y ajusta la lente para que la imagen sea nítida. Es un método mucho más preciso y mucho más rápido que el de detección por contraste, ya que evita que lo que es la lente tenga que moverse hacia adelante y hacia atrás para enfocar esa zona, ese sujeto o objeto que queremos tener, pues eso, ¿no? Enfocado. Y los resultados son notables. Desde el primer momento, quien haya utilizado una cámara de Panasonic con anterioridad y utilice esta nueva S5 Mark II, va a notar que el autoenfoque es una auténtica pasada. Pero bueno, antes de seguir hablando de todo esto, vamos a hacer un repaso a nivel estético de la cámara para que la conozcas, para que sepas qué es lo que te vas a encontrar y luego vamos viendo todas las características y también te doy un poquito de feedback acerca de lo que es la calidad de imagen, cómo es trabajar con esta cámara, etc. Físicamente, la Lumix S5 Mark II es prácticamente la misma Lumix S5 que ya teníamos. Hay pequeñas diferencias a nivel de, bueno, de diseño, por así decirlo, porque han incorporado, bueno, alguna que otra novedad a nivel interno. Pero básicamente la botonera es la misma. Los mismos tres controles para lo que es el balance de blanco, la ISO, la compensación a la exposición, las mismas ruletas, así como los botones para acceder a los menús, el Live Viewfinder, la previsación de imágenes... Todo, básicamente, está en el mismo sitio. ¿Dónde están las diferencias? Bueno, pues a nivel de tamaño. La Lumix S5 Mark II es un poquito más alta y también tiene la parte del visor un poquito más grande. Y es que en dicho visor, Panasonic ha aprovechado para introducir una serie de ranuras que permiten meter aire frío para dentro de la cámara y así enfriar los componentes internos, especialmente el procesador, un nuevo procesador del que luego te hablo. De este modo, la Lumix S5 Mark II va a sufrir menos en situaciones de altas temperaturas y eso le va a permitir trabajar, funcionar durante más tiempo. Luego, otro cambio importante es que en el lateral, esta vez, ya no tenemos ese conector micro HDMI, sino que tenemos un HDMI de tamaño completo. Esto, a nivel profesional, es toda una ventaja. ¿Por qué? Porque ese cable con ese conector ancho es mucho más estable, se mantiene mucho mejor a la cámara y además te evita el tener que estar jugando con cables que sean micro HDMI a HDMI, lo cual son fáciles de encontrar, pero siempre es mucho más cómodo un cable que sea de HDMI a HDMI y poco más. El resto, pues como te digo, sigue prácticamente idéntico. Doble vector de tarjetas, misma batería, una empuñadura ligeramente más gruesa, pero igual de cómoda a la hora de sujetar la cámara, y la clásica pantalla abatible que te va a permitir utilizarla para poder grabar desde diferentes ángulos de una forma mucho más cómoda, viendo perfectamente qué es lo que estás encuadrando, o incluso para verte a ti mismo cuando te estés autograbando. Así que, conocida físicamente, vamos a entrar en lo interesante que son las características. Esta nueva Lumix S5 Mark II incorpora un sensor de 24 megapíxeles, es la misma resolución que el modelo anterior. Eso sí, es un sensor diferente con un procesador también diferente. Y aquí es donde empiezan a llegar las diferencias y las mejoras. Para empezar, aunque tengamos la misma resolución, lo cual implica las mismas capacidades, básicamente a la hora de capturar vídeo, vamos a tener mejoras como un procesado mucho más eficiente, la capacidad también de poder aplicar en tiempo real una LUT, y que esa LUT ya quede en el archivo final, y luego esa mejora en el sistema de autoenfoque, que bueno, entre el nuevo sensor por fase y el nuevo procesador, hace que la experiencia sea muy gratificante. Luego también seguimos manteniendo el sistema de ISO dual nativo, lo cual te permite, según las condiciones de luz, tener una imagen mucho más de mayor calidad, con un menor ruido. Y algo que para mí sigue siendo uno de los puntos fuertes de Panasonic, el sistema de estabilización. En este caso, es un nuevo sistema de estabilización que aprovecha las nuevas tecnologías incorporadas en la cámara y que funciona, bueno, funciona de forma sorprendente. En Panasonic, el sistema de estabilización siempre ha sido uno de los puntos a destacar, y te permitía capturar imágenes con cámara en mano de una forma muy interesante, incluso con focales largas. Pues bien, en esta Lumix S5 Mark II, ese sistema mejora. Pero bueno, si te preguntas, a nivel de calidad de vídeo, ¿qué se puede conseguir con esta Lumix S5 Mark II? Porque para fotografía sigo considerando que es una muy buena cámara híbrida, te da muy buenos resultados, pero sin duda alguna, quien se interesa por estas cámaras de Panasonic es por el tema del vídeo. Así que, vamos a ello. Esta cámara con este sensor es capaz de ofrecer la posibilidad de grabar contenido hasta una resolución máxima de 6K. Esto sería lo que se conoce como el Open Gate, y es una opción muy interesante para crear contenido, porque vas a capturar ese vídeo, ese material a resolución 6K, que luego, de una forma muy sencilla, vas a poder reencuadrar para tener ese vídeo con aspecto, por ejemplo, 16 noveno a resolución 4K, en horizontal o en vertical, ideal para producir no solamente contenido tradicional, sino también contenido para redes sociales, que ya sabéis que se ha popularizado, que es en vertical. Además de todo esto, tenemos opción de grabación de vídeo a resolución 5,9K a 30 frames por segundo, y también a resolución cine 4K y 4K hasta 60 frames por segundo. Eso sí, cuando se graba a 60 frames por segundo, se aplica un recorte al sensor full frame, por lo que se transformaría, por así decirlo, en un sensor APS-C. Esto para algunos puede ser una desventaja, porque les gustaría que se utilizase el formato completo y no ese recorte, pero también tiene una pequeña ventaja, y es que cuando se aplica ese recorte, la imagen es como si se hiciese un pequeño zoom, por lo cual, por ejemplo, una focal de 24-70 se transformaría casi casi que en un 35-105, más o menos. Y esto, a mí con la Lumix S5, en determinadas situaciones me ha resultado muy conveniente, porque me ha permitido aumentar la distancia focal del objetivo y me ha dado la posibilidad de capturar algunas tomas con un encuadre que tal vez de otro modo no hubiese podido. Y sobre las opciones de grabación a cámara lenta, tenemos la posibilidad de grabar hasta 120 frames por segundo, con lo que sería la opción de HFR, y la posibilidad de una cámara lenta de hasta 180 frames por segundo en 1080p, con la opción de captura Slow and Quick. Todo esto de forma interna, pero luego, gracias a un grabador externo, como por ejemplo un Atomos Ninja V, vas a poder capturar también en formato Apple ProRes y en formato RAW, por lo cual tendrías toda la información en bruto, en crudo, que puede capturar este sensor para en postproducción hacer prácticamente lo que te dé la gana. ¿Cuál es el problema? Que eso sí, el tamaño de los archivos crece de forma bastante notable, pero si necesitas una calidad superior para una producción profesional, donde exigen lo máximo, sin duda alguna, la Lumix S5 Plus 2 con un monitor de átomos es una combinación ganadora. Y para finalizar, esta cámara ofrece muchas opciones más, como por ejemplo la posibilidad de grabar sin límite de tiempo, la capacidad de hacer streaming, el poder funcionar como una webcam para conferencias o lo que quieras en directo, con una mayor calidad de imagen y muchos detallitos más que hacen que sea una cámara muy top. Pero si te parece, te hablo un poquito de la experiencia de uso. Todas las imágenes que ves a continuación han sido grabadas con la Lumix S5 Plus 2 a mano alzada, es decir, con cámara en mano sin ayuda de ningún estabilizador. La configuración ha sido la de máxima calidad, el vídeo 4K en 4.2.2 y 10 bits, utilizando el perfil V-Log. Un perfil que da muchísimo juego y que tiene una ciencia de color muy interesante. A mí personalmente es de los que más me gustan, porque resulta un formato logarítmico fácil de revelar y para el cual no necesitas una gran curva de aprendizaje. Así que con un comportamiento muy bueno en todo tipo de situaciones y con una manejabilidad muy alta, la Lumix S5 Plus 2 me parece una cámara de vídeo muy a tener en cuenta. Así que eso es todo. Abajo tienes un enlace para que puedas ver todas las características de esta Lumix S5 Plus 2 de una forma mucho más pausada y también las diferentes opciones que tienes, porque puedes adquirir la cámara sola, es decir, solo el cuerpo, bien con el kit, digamos, de base, este 20-60, o añadirle la lente que tú quieras. Yo en mi caso tengo una Sigma 24-70 f2.8, que es una auténtica pasada y que hace que el combo de la Lumix S5 Plus 2 con ese objetivo te permita capturar un vídeo de muchísima calidad. De modo que cualquier duda que puedas tener acerca de la cámara, ya sabes, puedes utilizar en los comentarios y te las vamos respondiendo. Es una opción muy interesante con un precio muy atractivo y que sin duda es una de las mejores cámaras para vídeo de este 2023. Y ojito a cuando llegue la Lumix S5 Plus 2 X. Pero de esa ya te hablamos más adelante. Haremos un vídeo para que también la conozcas al detalle porque tiene pequeñas novedades muy enfocadas al vídeo que va a hacer que sea posiblemente una de las cámaras a batir en este 2023. Nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.